¡Suscríbete al canal! Vaya, la situación se ve terrible. Sí, he visto peores. Lo siento. No, es justo lo que ahora necesitamos. Stark, volvió. ¿Banner? Tenías razón. Pues que se prepare. La fiesta va para allá. Yo no creo que eso sea una fiesta. Doctor Banner, sería muy bueno que ahora empiece a enojarse. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. No lo suentes. No lo suentes. No lo suentes. No lo suentes. ¿Qué entra el resto? Señores. Ordena, Capitán. Ok, escúchenme. Hasta cerrar ese portal, la prioridad es que no escapen. Barton en el techo, mantente alerta, busca patrones y ataques sueltos. Stark, defiende el perímetro. Si algo se aleja más de tres cuadras o lo haces volver o lo haces elizas. ¿Puedes subirme? Claro, sujétate bien, Legolas. Thor, intenta obstruir ese portal. No dejes que avancen, controlas el rayo. Conviértelos en carbón. Tú y yo, nos quedamos en tierra, combatiremos aquí. Y Hulk. Aplasta.